El mutualismo surge con las ideas del francés Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, que imaginaba una sociedad en la cual cada persona pudiera poseer los medios de producción, individual o colectivamente, el intercambio de bienes y productos se produciría a través de una forma ética de negociación o redacteo, en la que cada parte buscaría tan sólo un equivalente de lo que ofrecerían. Ha sido contemplado por algunos autores como un punto intermedio entre las versiones individualistas y comunistas del anarquismo. Para Proudhon, que conocía a Marx y Bakunin, la tesis del capitalismo garantiza la libertad abobiendo la igualdad, mientras la antítesis comunista sufre la contradicción opuesta. Aplicando la dialéctica hegeliana en su libro Sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria, 1847, señaló que sólo con la síntesis del mutualismo se pueden resolver estas contradicciones, lo que provocó la ruptura de Marx con Proudhon, expresada en su escrito crítico Miseria de la filosofía, 1847. Proudhon afirmó que la propiedad es un robo, entendiendo como propiedad el mal uso o abuso de objetos en el sentido de explotación, mientras que entendía la posesión como el uso legítimo de un objeto. Proudhon se opuso tanto a la propiedad capitalista como a la colectiva, porque siempre abusa y roba de los individuos. Su principio consiste en que cada persona debe poseer sus medios de producción, herramientas, tierra, etc., ya sea individual o colectivamente, pero debe ser remunerado por su labor, eliminado el provecho y la renta, lo que asegura un alto grado de igualdad. Esta teoría de valor trabajo, que compartía con los individualistas, postula que cuando el trabajo o sus productos son intercambiados o vendidos, deben recibirse bien esos servicios incorporando la cantidad de trabajo necesario para producir un artículo de la misma e igual utilidad. Una sociedad mutualista consistiría en una economía de libre intercambio entre productores, en la que la producción sería llevada a cabo por artesanos y campesinos autónomos, pequeñas cooperativas de productores, negocios pequeños, empresas grandes, empresas grandes controladas por los trabajadores y cooperativas de consumidores, porque de otro modo, se establecerían relaciones entre subordinados y superiores, de lo que se seguirían dos, cascas de amos y obreros asalariados, lo cual repugna a una sociedad libre y democrática. Todos los productores obtendrían el producto completo de su trabajo y por lo tanto los intercambios serían de trabajo por trabajo, sin que hubiese lugar para márgenes o plusvalías, rentas, intereses o beneficios derivados del capital. Todas las asociaciones entre individuos serían de carácter voluntario y libres. Proudhon tenía también ideas sobre la educación del proletariado, y lanzó un proyecto para un banco del pueblo, que realizaría préstamos a los productores a un interés mínimo, cubriendo solamente sus costes de administración. A pesar de las fallas prácticas de los experimentos de Proudhon, sus discípulos franceses tuvieron un papel influyente en los primeros años de la Primera Internacional, antes de que las tesis mutualistas fueran desplazadas por el colectivismo de Bakunin. Gracias por ver el video.